Expresiones usuales, saludos y despedidas. Repita después de mí. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Más o menos. ¿Y tú? Más o menos. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. Gracias. ¿Y tú? ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cuídate mucho! ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Expresiones usuales! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos pronto!